... Yo le hago la entrega de todo un manual del mantenimiento de la biblioteca y también de su software para poder llevar un registro de todos los libros que tienen actualmente y de los libros que pueden tener en otro lugar. El objetivo de esto es Educando para el Mañana que es el programa de la Sociedad de Menería, Energía y Petróleo junto con PetroPerú este plan Sembrando Bibliotecas se llama porque queremos incentivar a los niños, a los jóvenes en caso de ustedes a la investigación científica. ¡Suscríbete al canal! El objetivo básicamente es este módulo, no es un módulo de libros cualquiera, es un módulo interactivo. Este manual contiene un software con la finalidad de tener un programa para poder administrar los libros y poderlos prestar a todos los alumnados. Creemos que esto es un aporte, además del contenido de la biblioteca, es un aporte en el desarrollo para que ustedes puedan implementar toda su biblioteca completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!